Dice doña Mercedes Andrade aquí, Jonás, desde Colombia. Me gustaría que le pudieras empezar con esta voz. Dice, llevo más de 15 años orando por mis finanzas y no he podido lograrlo. Y me ha tocado hacer préstamos para poder solventar algunas necesidades. Y ya no quiero esta situación. Le he pedido a Dios que me ayude cómo lograrlo, pero no tengo respuesta. ¿Qué debo hacer, pastor, para que Dios me ayude? ¿Qué le aconsejaría, Jonás? Hermana, podemos orar mucho y yo voy a orar por usted. Y podemos diezmar y podemos ofrendar y podemos orar y ayunar. Pero si es más lo que sale que lo que entra, ahí... ¿Seguirá creciendo la ola? No, no, no. Como 200 años después, Costa Rica sigue creciendo, como todos los países, donde es más lo que sale que lo que entra. Y eso siempre va a estar mal. Así que tiene que tomar decisiones radicales. Mire, si enlace no hubiera tomado decisiones radicales hace cuatro años, tres años, dos años, y las seguimos tomando, hoy no estaríamos transmitiendo vía satélite en todos los satélites donde estamos y las compañías de cable, y no estaría viendo usted esta señal, y estaríamos atrasados en cuentas. Y otra vez, hay que ser radical en esto. Así es que amárrese la faja, ve a ver qué hace, ve a ver dónde se va a vivir, ve a ver qué tiene que vender, ve a ver... Y ahí no es... Yo oigo muchos de los católicos que dicen, ayúdate, que yo te ayudaré, ¿verdad? No es ningún versículo, pero yo creo que tienen razón, ¿verdad? O sea, usted le pide a Dios... También dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿verdad? Si usted no ha sabido encontrarlo sola, busque a alguien, algún experto en la materia financiera, a alguien que tenga la ciencia, la técnica y la sabiduría, y que le ayude a encontrar dónde es que está su talón de Aquiles, su piedra en el zapato para resolverlo. Pero no se quede solita tratando de solucionarlo. Si no ha podido sola, no siga, no continúe sola. Busque el pastor si usted se congrega, si tiene un departamento de consejería financiera, y si no, búsquelo en cualquier lugar donde le puedan dar la ciencia y la técnica necesaria para resolver su situación financiera.